Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos vamos a poner un poquito románticos. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana nos vamos a poner un poquito románticos. Me encanta el género romántico y nunca hablo de novela romántica aquí en el canal. Y la verdad es que este mes de julio estoy leyendo bastante y este año prácticamente no había leído nada. Así que hoy vamos a ponernos un poquito amorosos. Son recomendaciones así también bastante ligeritas, bastante facilitas de leer y yo creo que en estos días en los que está haciendo tantísimo calor son unas recomendaciones maravillosas. Creo que voy a recomendaros más bien a autoras, más que a libros. La primera que me gustaría recomendaros es la maravillosísima Rachel Bells. Ya he hablado muchas veces de ella en el canal, pero es que ¿qué queréis que os diga? Me gustan muchísimo sus libros. Son libros autopublicados y ya lo he dicho muchas veces. Están al nivel de cualquier historia romántica contemporánea que podría publicar cualquier gran editorial. Merecen muchísimo la pena. Tienen publicadas una trilogía y una biología. Por un lado tiene la trilogía Tiger Rose, que está compuesta por Bella el desnudo, Desnudando a la bestia y Bella y bestia, que yo las leí el verano pasado o hará como un año y medio, cosas así. Y que la verdad me gustaron muchísimo. Las disfruté un montón. Me encantó sobre todo el personaje femenino. Rachel pone mucho cuidado en presentar a mujeres fuertes, independientes, que pueden haber tenido problemas en el pasado, que pueden ser mujeres que acarreen traumas y tengan que luchar contra sus fantasmas, pero son mujeres reales, son mujeres de verdad. Y eso es, la verdad es que de alabárselo a la autora. Quizás esta trilogía, el que menos me gustó fue el segundo, que fue Desnudando a la bestia, porque sí que lo que yo creo que falla un pelín en esta trilogía es el personaje masculino, que aunque de alguna manera se aleja del típico millonario cargado de problemas, tan presente en la novela romántica actual, sí que bebe un poco de esos tópicos, pero aún así la pareja principal está muy bien equilibrada, mantienen una relación muy bonita, y la verdad es que a mí fueron tres libros que me encantaron. Ella también tiene publicada la biología Ariel, que está compuesta por Diario de una sirena y Cantos de sirena. Yo me he leído la primera parte, no me he leído una segunda, de hecho la primera parte me gustó tanto que se lo he prestado a una compañera del trabajo y le ha encantado también, y me tengo que poner con la segunda parte. Y esta biología os la recomiendo, es súper veraniega además, hay mucha playa, mucho surf, muchas olas, una historia de amor maravillosa, y de nuevo una protagonista femenina estupendísima, y muy 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 bien construida. Mi siguiente recomendación es Elisabeth Menabén, si hablamos de novelas románticas en España tenemos que hablar de ella, es una autora maravillosa, yo la conocí con la novela Mi Isla, que me gustó muchísimo, la leí por casualidad, empecé a leerla por casualidad, pero es que la verdad es que me encantó, es una novela romántica, pero es mucho más de lo que yo esperaba, porque cuando la relación es bonita y los protagonistas están bien, la novela es muy bonita, pero cuando empieza lo duro de las relaciones, de pareja, cuando empiezan los problemas, la novela es muy emocionante. Y Elisabeth Menabén puede escribir muchas veces, es verdad que escribe como hablamos, o como podría hablar cualquier pandilla, o como podrías hablar tú con tus amigas, pero es verdad que cuando se pone profunda, te encoge el corazón, y a mí la verdad es que esta novela me encantó, y también es súper venaniega, y os la recomiendo. Pero, si os tengo que recomendar algo de Elisabeth Menabén, tiene que ser la biología Silvia, persiguiendo a Silvia y encontrando a Silvia, pero advirtiéndoos que esto es veneno para el corazón. Yo lo pasé muy mal. La historia de amor es muy bonita. Los protagonistas es que son maravillosos, y les vas a coger cariño, pero es que se pasa muy mal. Vas a reír, vas a llorar, vas a angustiarte, y vas a odiar a la escritora, porque en ciertos momentos de la historia, tú misma vas a decir que... Yo estaba diciendo, no me puedo explicar que la autora me esté haciendo esto, porque lo estoy pasando fatal. Avisaros de que son altamente adictivos, y que empecéis a leerlo cuando no tengáis absolutamente nada que hacer, porque yo, por ejemplo, este libro lo tenía por la mitad, más o menos, una tarde de un domingo, empecé a leer, y me acosté aquel día a las 4 de la mañana, y tenía que levantarme a las 7 de la mañana del día siguiente, porque no fui capaz de parar de leer. La siguiente autora de la que me gustaría hablaros es María José Tirado, también es española, y es una autora que conocí ahora como un par de años con su novela Corazones y Acero, que es parte de una trilogía, es la primera parte de una trilogía, la segunda parte creo que es Acero bajo la piel, y la tercera parte que es Almas de Acero, y Corazones y Acero es una novela que me encantó por dos cosas, una, por su pareja protagonista, porque se alejaba completamente de los cánones típicos de la novela romántica, sobre todo el personaje masculino, y dos, porque María José Tirado mezcla muy bien el romance con la intriga, Corazones y Acero tenía una trama romántica muy bonita, que era lo que más peso tenía dentro de la historia, pero también tiene una trama de intriga, no demasiado enrevesada, pero sí que encaja muy bien con la trama romántica, y que le da mucho ritmo a la historia. Fue una novela que me encantó, y debería de terminar de leerme esa trilogía, porque merece mucho la pena. Bueno, que el otro día rebuscando por la estantería, di con esta novela que tenía allí pendiente, que también es de María José Tirado, y que se llama Mangaka, Lágrimas en la arena. Me ha encantado, me la leí hace un par de semanas, he leído un tironcillo, creo que es ideal para esta época del año, y me ha encantado, por lo mismo que me había gustado su novela anterior, porque el dúo protagonista es muy diferente al que vemos normalmente en las novelas románticas, sobre todo ella, ella es completamente diferente, es dibujante de manga, y esa parte de la trama es muy interesante, esa parte que habla de su trabajo, de cómo ella se concentra para escribir, de cómo se concentra para crear sus cómics, es súper entretenida, y luego la protagonista parte estéticamente, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Luego el personaje masculino, es maravilloso y súper adorable, y la trama romántica está muy bien hilada, con una trama de intriga muy interesante, que a mí me ha parecido muy interesante, y la verdad es que sorprendente en algunos momentos, y la verdad es que me ha parecido una novela maravillosa, que se lee de un tirón, y con la que podéis pasar un rato maravilloso. Y ya la última recomendación que me gustaría haceros, es la escritora Rainbow Rowell, que me encanta, me gusta muchísimo. Leí hace un par de años, Elia Noripar, que fue un libro que me encantó, me gustó muchísimo, no era nada de lo que yo me esperaba, yo esperaba la típica historia de amor adolescente, y es un poco la típica historia de amor adolescente, pero ambientada en los 90, cosa que me gustó muchísimo, porque está llena de referencias a la época en la que yo era adolescente, y por otro lado, porque es una historia de amor muy lenta, cocinada a fuego lento, los protagonistas vas viendo cómo se van enamorando poco a poco, no hay nada así de amor instantáneo, y la verdad es que fue una historia que me encantó. Y he terminado de leer hace dos días, Enlazados, que es una novela suya que publicó ahora como unos 2-3 años, cuando yo empecé con el canal. La verdad es que empecé a leerla porque sí, la había comprado hacía muchísimo, la tenía en el Kindle, y me ha gustado muchísimo. Es súper adorable, es que esta mujer escribe adorable. Los personajes son adorables, las situaciones son adorables, se enamoran de manera adorable y lentamente, y francamente son historias que tú llegas a pensar de, jolín, esto podría llegar a pasarme a mí, qué cosa más bonita. La verdad es que son dos novelas que me encantan, y que os recomiendo, se leen de un tirón, por un lado ya os he dicho Elia Noripar, y por el otro lado Enlazados, y también leí de ella Fangel, que es una novela que tuve mis más y mis menos con ella, en algunos momentos me gustó mucho, en otros momentos no me gustó tanto, pero es verdad que es una novela que tiene una historia de amor también preciosa, y que las escenas de amor, y ver cómo los protagonistas se van enamorando poco a poco, es que es una delicia para los ojos, es que escribe esta señora muy muy bien. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado mis recomendaciones, que me dejéis en la cajita de comentarios cuáles son las vuestras, y recordad que la semana será más corta y menos calurosa de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.